Nubas, barrones, viento frío, envuelven a mi guitarra Nubas, barrones, viento frío, desde el día de tu ausencia Pero me quedé el recuerdo de tu infinita ternura Llevándome de la mano a la escuelita del pueblo Pero nos queda tu imagen rezando un Padre nuestro Llevándonos de la mano por la senda de la vida Te buscaré, te encontraré, camino a Cotahuasi Te encontraré, te buscaré a orillas del río Munguí Madre buena, madre noble, cortante como los vientos Trabajadora incansable, reinarás en mi memoria Madre buena, madre noble, libre tú como los vientos Forjaremos el futuro, asumiendo tu ejemplo En mis noches de soledad pronuncio tu bello nombre En mis sueños apareces protegiendo a tus niños Munguí Munguí Ima inara hua waikuna, ay nyojalia y chinkay kukti Luego chay uyari huaspa, mamay nispa, kuklian na kumka Kuklian na kumka